El director de la Policía Municipal, Bendigno Villalobos, señaló que la alarma que se vivió en la secundaria técnica número 2 luego de una supuesta amenaza de ataques a maestros y alumnos fue a través de redes sociales falsas. Los oficiales que arribaron al lugar no se han contactado conmigo porque yo estoy allá adentro y no puedo salir, me dicen que abren las fotos y no es toda mi información. Nosotros estamos haciendo con los diferentes talleres de tradición del delito en las diferentes plantas educativas y ya lo tenemos contemplado en empezar a realizar también los operativos en la escuela segura. Únicamente nos estamos sentando con los diferentes directores en las diferentes plantas educativas para que también hay un poco de una reunión ante los padres de familia y que los padres de familia los autorizan para poder ingresar en coordinación de forma coordinada junto con ellos y maestros y nosotros, ¿no? Dijo que independientemente de esta amenaza en redes sociales, ellos como Policía Municipal a través del Departamento de Prevención al delito han planeado acudir a escuelas. Ya, obviamente no tenemos la fecha exacta para cuando empezamos a implementarlo, ¿no? Pero también necesitamos los padres de familia que nos permitan al ingreso a las escuelas. Y es que esta amenaza a través de redes sociales causó psicosis entre los estudiantes y entre los mismos padres de familia, ya que estos en la desesperación acudían por sus hijos sin conocer el problema realmente, pero además provocó que los alumnos se espantaran. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.